Vamos a completar nuestra colección de la categoría 1. La GAMI 1, como vengan los pesos, nos asumimos menos de 15 y menos de 20. La GAMI 2, nos asumimos menos de 60 y menos de 21. La GAMI 3, se adaptan 25 y se adaptan a la categoría mínima y se adaptan 6. Las BAMI 2, nos asumimos menos de 6 meses. Gracias.